Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 ay amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Un vida, ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.